Vamos, yo creo que pueden poner las manos Como en los eventos del break, eventos de todos lados Años han pasado, el tiempo ya había eslizado Mi camino olvidado, mi camino ni asentado Sentido ni inventido, ni siquiera he olvidado Estaba bien perdido hasta que aquí fue encontrado Claro, era claro, porque estaba sentenciado Sin hacer nada de mi vida, le olvidé cuando he tratado Me sentía encadenado, bajo el sistema sacado Pero encontré equipo, una razón de vida me ha dado Hay algo que incomoda, son aquellas personas Que están en la movida por tu ritmo No importa de qué zona, no me importa de qué apodas El tipo tiene el nacido, eso tiene historia Dime en cuánto, todos pues darían Para que te vengan, vengan en familia Pero bueno, esto surgiría Bueno, a ver, somos terceros Porque seas mi boy, por hacer una cubierta en el suelo Respira, analiza y te muevo Cada cosa tiene su esfuerzo, cada cosa tiene su puesto Me ha llevado ya muchos años para entrar en el movimiento Cada papel he desgastado, cada vez en el boceto Cada vez en el cuarto me he cerrado haciendo boceto Lo sé, no busqué, simplemente lo encontré A este gran movimiento que me vio hasta crecer Fácil es entrar, difícil permanecer Pero si no hace nada, entonces no criticé Viendo la confianza de varios en el escenario Yo con el temor de entrar a la batalla de los gallos Vencer a mis amores, vencer a todo lado También en las calles, aunque a todos me vean extraño Sabes cuánto se ha desesperado Sácate el tiempo para seguir entrenando No sabes lo que estás leyando Lo único que quiero hacer es seguir pues bailando Mi vida es el hip hop, respiro un nuevo aire Me siento como Hulk, me siento verde y grande Soy el nuevo yo, no me importa que yo falle Esto no es reggaeton, más reggaeton que lo mate Me despiro un nuevo Hulk, respiro un nuevo aire Me siento como Hulk, me siento verde y grande Soy un nuevo yo, no me importa que yo falle Esto no es reggaeton, al reggaeton que lo mate Esto no es reggaeton, que al reggaeton lo mate Esto no es reggaeton, que al reggaeton lo mate Esto no es reggaeton, que al reggaeton lo mate Me despiro un nuevo Hulk, respiro un nuevo aire Me siento como Hulk, me siento verde y grande Soy el nuevo yo, no me importa que yo falle Esto no es reggaeton, que al reggaeton lo mate Esto no es reggaeton, que al reggaeton lo mate Esto no es reggaeton, que al reggaeton lo mate Esto no es reggaeton Bueno, bueno